¿Qué ha sido la legislatura complicada? La verdad es que ha sido una legislatura complicada. Empezamos cuando tomo posesión, con mucha ilusión, entras a un despacho y no sabes cómo empezar, pero sí tenía muchas ideas para implantarlas y desarrollarlas en la provincia de Guadalajara. Fondo de cooperación en municipios. Cuando entro en el presidente, si hay una cosa clara y si hay municipios que tienen dificultades, son los municipios más pequeños de la provincia de Guadalajara. La Diputación presta muchos servicios, presta servicios desde los centros comarcales, servicios que son importantes para mantener lo básico en un municipio, el abastecimiento de agua, alcantarillado y luz. Pero a la vez los municipios pequeños tienen presupuestos muy reducidos, presupuestos que les permite realizar pocas acciones y se empezó en un programa, un programa en este caso para los municipios de menos de mil habitantes, que en la provincia de Guadalajara son muchos. La Diputación les iba a pasar fondos, fondos económicos, para que desde las corporaciones, desde las alcaldías y desde las concejalías, pudieran ser ellos los que decidieran qué inversiones querían hacer en sus municipios. Son pequeñas cantidades económicas, pero que con esas pequeñas cantidades se mejora mucho la vida del ciudadano en los pequeños pueblos. El nombre del programa le viene como anillo al dedo, como en casa o como en casa. Nuestros mayores todos se quieren quedar en casa. Evidentemente nadie quiere desplazarse, quiere mantenerse en su entorno rural. Dos aspectos importantes. Por un lado, prestar el servicio a nuestros mayores, a todos los mayores que han vivido y que han crecido en esos pueblos y que ahora quieren pasar su vejez en los pueblos, prestarles el servicio de llevar la comida a su casa, de llevarles una comida de calidad, una comida acorde a sus necesidades médicas, en este caso, y por otro, generar actividad económica en el entorno rural, porque la comida se hace en restaurantes de la zona rural, los empleados son gente que vive en la zona rural y los proveedores son proveedores de las zonas rurales. He ido a visitar a algunos mayores cuando les han ido a llevar la comida y ellos se prestaban, agradecían mucho el servicio que se les da, pero no solo es llevar la comida a casa, sino que desde el servicio se les presta esa atención social que necesitan, porque muchos de ellos viven solos y que vaya todos los días, en este caso, el conductor que va con la furgoneta a llevarle la comida y le salude y le pregunte qué tal se encuentra, para ellos es importante también, es ese calor social que le presta, en este caso, esos técnicos que van a su casa a llevarle la comida. Había que pensar en la forma de ayudar a los negocios, a esos pequeños negocios de la provincia de Guadalajara. Sacamos este pequeño plan para mejorar sus locales, para mejorar lo que son las máquinas que tienen en sus pequeños negocios, y a través de los grupos de desarrollo rural hemos hecho llegar esa línea de inversiones a los pequeños negocios, esa línea de inversiones que les va a ayudar a mejorar los servicios que prestan. Ha sido una convocatoria muy bien acogida por los autónomos y pequeñas y medianas empresas, porque al final es una iniciativa que realmente piensan ellos. Si hay un sector importante en la provincia de Guadalajara es el sector primario. Tanto el sector agrario como el ganadero son sectores que generan actividad económica en nuestros municipios. La Diputación Provincial no tenía líneas para financiar y mejorar esos sectores y se pensó en sacarlo en dos líneas, en este caso, como he dicho antes, una para ayuntamientos para mejorar esas instalaciones comunes y por otro lado también para las asociaciones de agricultores y ganaderos que también en este caso tienen instalaciones comunes y lo que se quiere hacer con esta línea que en sucesivas ejercicios económicos va a ir saliendo es mejorar las infraestructuras comunes que tienen tanto los ganaderos como los agricultores por ponerte ejemplos esas básculas hidrantes abrevaderos selectores de grano no. Los planes provinciales están diseñados para cuatro años. Había ayuntamientos que cuando les tocaba los planes provinciales de su último año de legislatura no llegaban a ejecutarlo, pasaba a la legislatura siguiente. Y se piensa en comprimir lo que son los municipios y los planes provinciales en tres años. ¿Para qué? Para que todos los municipios de la provincia de Guadalajara puedan hacer esa obra importante en su legislatura y que no pase a la legislatura siguiente. Era algo que estaba sucediendo y que había que modificarlo. Cuando uno es alcalde y llevas ya unos años y has hablado con otros compañeros y compañeras, otros alcaldes y alcaldesas, sabes que si hay algo que te crea muchos problemas en el municipio es cuando te quedas sin agua, cuando te quedas sin luz, cuando un colector queda atascado te crea un problema importantísimo. Y los centros comarcales que prestan un gran servicio en los municipios solo prestaban ese servicio de lunes a viernes. Llegaba el fin de semana y se dejaba de prestar ese servicio a los ayuntamientos. Pero ya a día de hoy ese servicio se está prestando, ese servicio de reparaciones los fines de semana y festivos. Un servicio que fue y es muy bien acogido por los alcaldes y alcaldesas de la provincia es otra mejora sustancial con respecto a los servicios que presta la Diputación Provincial. ¿Qué es el municipio de la Diputación Provincial? Teníamos varias dificultades que tiene un municipio solo de la mesa. La principal es la despoblación y causa de esto tienen diferentes brechas. En este caso hablamos de la brecha financiera. Las entidades bancarias no tienen beneficio en las zonas rurales y evidentemente van cerrando sucursales. Y la Diputación Provincial piensa en un nuevo programa. Ese programa es la instalación de cajeros automáticos para que los vecinos y vecinas de nuestra provincia puedan realizar esas gestiones bancarias en estos cajeros. Han sido muchas las solicitudes, prácticamente el 100% de los ayuntamientos que carecen de ese servicio bancario lo han solicitado. Evidentemente la Diputación Provincial va a instalar una treintena de cajeros automáticos en los municipios de la provincia de Guadalajara. ¿Qué necesidades tienen los municipios? Y entre otras es el asfaltado de las vías públicas porque se encuentran ya en muchos de ellos en mal estado. Y se vuelve a presentar un nuevo programa, ese plan de asfaltado, para mejorar las vías públicas de los municipios de nuestra provincia. Habíamos aprobado el presupuesto y al día siguiente, a los pocos días, salta el estado de alarma. Va a hacer historia por consecuencia de esta pandemia. Hemos estado siempre a disposición de las administraciones, en este caso las sanitarias, para ofrecerles todos los servicios. Hemos estado cerca de los ayuntamientos también para hacerles llegar todas las necesidades que les surgieron. Más carillas, desinfectantes. Fuimos también con nuestro personal a desinfectar los municipios, las farmacias, consultorios médicos, centros médicos. También desde los bomberos nos pusimos a disposición del SESCAN para ayudarles a desinfectar las ambulancias, para hacer todas esas mudanzas. Lo que hizo la Diputación es que somos una administración y estamos al servicio del ciudadano y cuando el ciudadano lo necesita, ahí vamos a estar. Confrontar con otras instituciones es confrontar con el ciudadano y cuando la Diputación Provincial en otros ejercicios, en otras legislaturas, confrontaba con otras instituciones, con otras administraciones como era la Junta de Comunidades o con ayuntamientos, al final lo que se llegaba es a crear fricciones y a que esos recursos que tenía la Diputación perdían esa utilidad que tienen que tener. Lo que hay que tener claro es que tenemos que trabajar conjuntamente todas las administraciones y trabajando conjuntamente no solo sumamos sino que multiplicamos nuestros recursos. Los primeros días del estado de alarma eran días muy complicados, días en los que faltaban los recursos sanitarios, tanto material como personal, y evidentemente lo que fue el servicio de sanidad en nuestra comunidad autónoma empezó a reforzar en el hospital tratando de contratar a todos los sanitarios que podían, sanitarios que venían de diferentes puntos y de España. Y cuando llegaban a nuestra provincia, en este caso a la capital de Guadalajara, donde está el hospital universitario, se encontraban que no tenían sitio para hospedarse. Fue un problema que surgió a los pocos días de saltar el estado de alarma. Y ahí estuvo la Diputación Provincial también poniendo a disposición la residencia de estudiantes para que se hospedasen todos estos sanitarios que estaban prestando refuerzo en el hospital universitario de Guadalajara. Lo que hace la Diputación Provincial es remangarse y ponerse a trabajar. En este caso movilizamos cerca de 20 millones de euros para hacer llegar recursos a los ayuntamientos, para hacer llegar recursos a los autónomos y a empresas. Hemos sacado hasta tres líneas COVID para que los ayuntamientos de la provincia puedan solicitarlas y pudieran comprar todas esas mascarillas, desinfectantes, todo lo que podían necesitar. Y en este caso también sacamos otra convocatoria para reforzar el servicio de limpieza en los colegios, en los colegios públicos. La Diputación se puso al servicio del ciudadano, se puso al servicio de los autónomos, se puso al servicio de las pequeñas y medianas empresas. Evidentemente hay sectores muy perjudicados, está el sector de la hostelería, el sector del turismo, el sector de lo que es las ferias y el sector artístico y cultural de la provincia de Guadalajara, las ganaderías. Todos esos sectores, la Diputación Provincial les está prestando su apoyo. Han sido muchas las iniciativas que se han tomado y lo que sí hay que destacar es que la Diputación Provincial ha sido un instrumento útil para luchar contra la pandemia y lo va a seguir siendo útil para luchar contra la crisis que viene consecuencia de esta pandemia. Yo, como presidente, me vi muy reforzado por todo ese equipo de personas que forman la Diputación Provincial porque siempre estuvieron a disposición de lo que se les pedía para trabajar contra la pandemia. En ningún momento recibí un no por parte de ningún funcionario, todo lo contrario, el personal estaba dispuesto a aportar todo lo que pudiera, a colaborar las horas que fueran necesarias para luchar contra la crisis sanitaria que tenía nuestro país. Causa de la Filomena, una tormenta histórica, una nevada histórica que nadie que viva la recuerda. La Diputación Provincial tenía hecha una previsión, una previsión en este caso de maquinaria pesada, de quitanieves, de motoniveladoras, retroexcavadoras, excavadoras, cargadoras, camiones, todo lo que había a disposición. Evidentemente, eran tiempos en los que venía una gran tormenta, las dificultades iban a ser muchas y lo que hizo la Diputación días antes es prepararse para lo que iba a venir. Hicimos grandes acopios de sal. Nosotros también estuvimos en todo momento trabajando. Hicieron que en pocos, prácticamente en dos o tres días, tuviéramos toda nuestra red de carreteras transitables e incluso los puntos neurágicos de la provincia de Guadalajara. En este caso, los accesos al hospital y las principales avenidas y calles de lo que es la capital de Guadalajara estaban limpias y a disposición de todo el ciudadano que lo pudiera necesitar. Todo lo contrario que sucedió en Madrid. Había muchas carreteras de la comunidad vecina que podías transitar por lo que era la provincia de Guadalajara y cuando llegabas a lo que es la Comunidad de Madrid se encontraba incomunicado con el pulmón tan grande que tiene una comunidad como es Madrid, en el que viven muchísimos ciudadanos y que tenía que haber tenido más medios y haber hecho una previsión más grande de la que hizo. Fueron días de poco dormir y de mucho trabajar. Tuvimos previsión, tuvimos acción y tuvimos resultado. Nos adelantamos a lo que iba a venir. Fueron días de la Comunidad de Guadalajara Eran problemas que tenían solución, pero políticamente no se ha querido dar solución en las anteriores legislaturas gobernadas por el Partido Popular. Reivindicaciones justas que se van a ver realizadas durante esta legislatura. Por un lado eran reivindicaciones que tenía el cuerpo de bomberos y por otro lado eran las infraestructuras pendientes que quedaban. Tanto las infraestructuras del Parque de Bomberos de Sacedón como la reforma del Parque de Bomberos de Molina de Aragón eran reivindicaciones históricas. De hecho, yo recuerdo hace más de casi 14 años cuando ya se hablaba del Parque de Bomberos de Sacedón y hemos llegado hasta el 2021 y ese Parque de Bomberos no se ha hecho. Y en esta legislatura va a ser una realidad. Si algo había en la Diputación Provincial es que durante muchos años no se ha prestado la atención que se tenía que haber prestado con respecto a la plantilla que tenía la Diputación Provincial. Durante mi mandato se están realizando diferentes modificaciones en ARPT, en la relación de puestos de trabajo. Era una Diputación en la que esa estructura de personal estaba ya muy anticuada y lo que se ha tratado es de estructurarla y hacerla útil, en este caso igual, para prestar los servicios. Sin esa estructura propia que necesita la Diputación, esa estructura de funcionariado y de personal que necesita la Diputación, no se pueden prestar los servicios. Era algo olvidado por los anteriores gobiernos. Fueron gobiernos, en este caso, que dejaban pasar el tiempo, faltos de iniciativas, faltos de querer prestar servicio a los ayuntamientos, siempre con la excusa de los recursos económicos. Nosotros, nuestro gobierno, con lo mismo, prestamos más servicios, mejoramos los recursos que tiene la Diputación Provincial y hacemos que la Diputación sea útil. Un plan de inversiones muy ambicioso que pretende, dejáramos tres cuestiones básicas. Pretende, por un lado, invertir en los municipios de la provincia, o sea, esa sería la primera parte de esa columna vertebral, que los ayuntamientos hagan las inversiones que necesiten, serán líneas de subvenciones directas para los ayuntamientos, en las que ellos decidirán dónde quieren realizar esa inversión y dónde quieren mejorar infraestructuras en su municipio. Por otro lado, irá a mejorar las instalaciones comunes que tiene la Diputación Provincial, a mejorar todos los recursos que tiene la Diputación Provincial y, por otro lado, a fortalecer el sector económico empresarial de nuestra provincia. Esas van a ser las tres columnas vertebrales de este plan de inversiones. Un plan muy ambicioso, el mayor plan de inversiones que ha sacado la Diputación Provincial a lo largo de su historia y que son cerca de 25 millones, que, sumados a lo que lleva el presupuesto, prácticamente hacen alrededor de 50 millones de euros lo que va a invertir durante este ejercicio de la Diputación Provincial. Si hay algo que estamos haciendo en la Diputación es disfrutar. Cuando un equipo de gobierno disfruta con lo que está haciendo, cuando un equipo de gobierno saca las iniciativas que está sacando, saca los planes que está sacando y, a la vez, recibe esa recompensa del ciudadano de felicitarte cuando haces las cosas, pues, evidentemente, te llena de satisfacción y te impulsa para seguir llevando los proyectos que tienes y que quieres sacar. No tenemos una perspectiva de dos años de legislatura. Yo veo una perspectiva más allá de esta legislatura porque creo que la Diputación Provincial tiene que ser una entidad, una entidad que esté al servicio del ciudadano, que preste todas las necesidades que tiene la provincia de Guadalajara, que son muchas. Queda mucho trabajo por hacer, queda mucho pendiente, solo hemos iniciado el camino y solo hemos puesto las primeras baldosas en esta ruta, que el equipo humano que tengo en la Diputación Provincial es un buen equipo y que, al final, lo que va a hacer es mejorar todos los servicios en la provincia de Guadalajara. La Diputación Provincial 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 Gracias.